Estamos con VG, joven talento de la música local que nos visita a los estudios. ¿Cómo estás, VG? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Quería preguntarte acerca del inicio de tu carrera artística. Bueno, te comienzo. Ya tengo mucho rato haciendo la música. He sacado propio, independientemente, cuatro discos. Ahorita estamos en el quinto disco que vamos a sacar, que se llama VG, Love and Heartbreak. Y sí, muy emocionado para enseñarles el nuevo video que tenemos para la gente. Buenísimo. ¿Cuántos años tienes incursionando en la música? En la música ahorita tenemos más o menos como 14 años en la música, luchando fuerte y echándole ganas. ¿Y cómo denomererías tu estilo? Mi estilo es algo un poco diferente. Yo nunca me he enfocado solamente en un género de música, pero siempre me he gustado muchos tipos de música. Ahorita donde estamos más bien, estamos haciendo un poco de bachata, con una mezclada de trap, que el nuevo género se llama trap-chata. Y eso es lo que estamos enfocando ahorita con la música. Perfecto. Vamos a hablar del video. Cuéntanos la historia de este video. El video es, bueno, para empezar lo hacemos en París, en Francia. Saludos a mi familia que está en Francia. Pero es un video de amor, es una historia muy bonita entre dos personas que se aman. Fuimos para allá para hacer el video, todo nos fue muy bien. Y estamos ahorita aquí con ustedes para presentarlo. Perfecto. La música, bueno, la gente quiere saber un poquito más de ti, quiere contar contigo en diferentes eventos. ¿Cómo haríamos para contactarte? Cualquier cosa que me quiere hablar para un evento que tengan, me pueden hablar al número 913-912-2372, o también en Facebook como VG, S-U-P-A, Superbad. Ahí me pueden encontrar también en la otra página. Perfecto, VG. Muy contento de contar con tu presencia aquí en los estudios. Muchas gracias. Mucha suerte en tu carrera artística. Y vamos a presentar el video de VG. Aquí estamos. VG. Me llama cuando tú te sientes sola, back and back and back to casa, nena. Tú, sí, tú, te haces la loca cuando nos vemos en la calle, pero en la noche quieres satisfacción. Luna llena y ella búscate la acción.